Hola a todas y a todos, Tony Ikawa, aunque no es el más imaginativo en su género de comedia y romance, entregó exactamente lo que había prometido, muchas risas y momentos sumamente conmovedores y románticos, una historia de amor aparentemente simple, con un secreto sobrenatural. Tony Ikawa nos trae esa sensación especial de Doki Doki, que es tan útil en estos tiempos un tanto difíciles, especialmente para aquellos de nosotros que estamos bastante encerrados. Imaginar un nuevo compañero de cuarto, intereses amorosos, es bastante lindo, y eso nos puede hacer olvidar la gravedad de nuestra propia situación. A veces es un tanto agradable pasar por alto el drama de los sentimientos no expresados, y ser testigos de este famoso, felices para siempre, a pesar que es un tanto cliché, pero más de uno lo anda anhelando, y por eso, para aquellos que sueñan conocer a alguien repentino y estar interesados en la comedia viviente, por eso el día de hoy, te recomendaré algunos animes bastante similares a Tony Ikawa, y el por qué son similares, dicho esto me dejo de las famosas introducciones largas que siempre hago, y vayamos directamente al video en cuestión. 1. Jingai-san no Yome Los personajes principales de Jingai-san no Yome tienen algunas diferencias bastante sorprendentes, con Asa y su casa, con Tomori como un chico de secundaria, y Kanenogi, como una criatura monstruosa y bastante esponjosa, pero sabías que, comparten el aspecto repentino del matrimonio, y la convivencia que hacen que ambos animes sean tan interesantes. Más personajes comparten tiempo en pantalla que en Kwon Ikawa, aunque los episodios son un poco más cortos. Los sentimientos repentinos de Tomori y Kanenogi, el uno para el otro, combinados con aprender a vivir bajo el mismo techo, brindan demasiadas risas y momentos bastante conmovedores, similares a Tony Ikawa. Miras que son un poco más absurdos en este primero, pero con los misteriosos orígenes de su casa. Puede que realmente no sea tan diferente a la extraña Kanenogi. 2. Uka-sama-ga Seitae Kaicho Amantes predestinados, la rebelde Yu y la seria Hayato, honran una promesa borracha, hecha por sus padres que los dos se casen. Y es que no es extrañar que haya muchos altibajos en el hecho de que los estudiantes de secundaria estén en el consejo estudiantil, y sin embargo intenten evitar que la escuela se entere de su propia relación. Oka-sama-ga Seitae Kaicho Es una versión mucho más... ¿cómo decirlo? Echi de Tony Ikawa, con más retroceso inicial en la propia relación además. Tanto Nasa como Hayato son tipos bastante capaces que pueden cuidarse a sí mismos, pero que se encuentran perdidos cuando se trata de su comprometido, barra esposa. Puede que Yui no sea tan impresionante en el apartamento de tareas domésticas como su casa, pero comparte su determinación de ser una buena compañera. Una relación romántica repentina y seria como una pareja que es tan inexperta, crea muchos momentos sumamente incómodos, pero divertidos a la vez como Tony Ikawa. Realmente puede que le falte algo de desarrollo al personaje y sea demasiado ichi para algunas personas, pero este anime te entrega una historia bastante digerible, con una esposa super kawaii y dispuesta que es difícil de entender. 3. Kanoyo Okarishimazu Si bien no es una relación real, Kanoyo Okarishimazu y Tony Ikawa tienen bastante en común, y curiosamente únicamente los separó una temporada. Si amas a una heroína perfecta, no busques más allá en Chizuru, quien como su casa, puede hacer prácticamente todo, mientras es la chica más linda que conoces. Para proteger el secreto que guardan, Chizuru tiene que soportar mucho de lo que la pareja de Tony Ikawa le gustaría conocer a la familia, salir con amigos excéntricos y cambiar gran parte de sus vidas para adaptarse el uno al otro. Aunque más por el bien de las reglas que por el respeto, Chizuru y Kazuya no hacen mucho físicamente, y su relación se expresa más en palabras de manera similar a la relación de Tony Ikawa. 4. Momokuri Si te gustó lo adorables que son su casa y Nasa, amarás a Yuki y a su novio Momo, ambos son absolutamente tiernos, y hay muchas cosas que te harán decir A en voz alta. Yuki se parece mucho a la Nasa en la forma en la que comenta empleablemente lo lindo que es su pareja. Suena un tanto superficial y realmente hasta cierto punto lo es, pero cuando dice que cosas superficiales les parecen lindas, comprendes mejor que sus sentimientos no son para nada superficiales. Además, tanto Nasa como Yuki comparten un extraño fetiche por tomar fotos a sus intereses amorosos. Como más parejas felizmente unidas, al principio a pesar de no conocerse mucho, disfrutan de su relación floreciendo en el transcurso de todo el anime. Existen varios obstáculos que superan para aprender el uno del otro, aunque Yuki tiene la ventaja de haber acechado a su enamorado durante bastante tiempo y conocerlo muy bien. Por otra parte, Nasa cambia el curso de toda su vida y un día volvería a ver a su casa, así que no está mucho más cuerdo. Si bien no tiene mucho sentido en ninguno de los casos, es bastante divertido ver como Yuki y Momo se acercan más a pesar de su timidez, de la misma manera en la que se puede disfrutar de su casa y Nasa cada vez que se acercan y se vuelven mucho más arganos. Ah, por cierto, seguramente te hará reír, especialmente con el acecho demasiado entusiasta de Yuki, llegando a un punto un tantito yandere. 5. Seishibuta Jero, Wabonigirl Senpai no Yume Wominai. En este caso no es el romance el que une a nuestros protagonistas, Sakuta y Mai, sino un dolor compartido y sumamente secreto. A pesar de la brecha que forman en que se unen, Rascal Does Not Dream, Wabonigirl y Tonikawa poseen circunstancias bastante similares. El drama es sin lugar a dudas más pesado con humor seco y los personajes principales son como más opuestos a los perfectos de su casa y Nasa. Mira, su casa y Nasa son amantes tímidos y robotizados. Sakuta y Mai comparten una indiferencia audaz y dicen lo que les gusta sin importarles cómo se lo tomará la otra persona. Esta broma sin reservas en realidad los acerca, ya que no quedan atrapados en las impresiones, lo que permite que brille su verdadero yo. Mai realmente no es la esposa de Sakuta, ni mucho menos, pero tiene que depender de Sakuta en muchas de las formas en las cuales su casa confía en Nasa, debido que ella es invisible para los demás. Deben comprar alimentos juntos y Sakuta incluso tiene que comprar ropa para Mai, aunque esa escena no es tan prologada como la de Toki nada. Al principio, la improbable pareja incluso comparte la cama, y tiene que hacerlo. Acostumbrarse a compartir una habitación pequeña como lo hicieron su casa y Nasa al comienzo del propio anime. La temática paranormal es mucho más obvia en este caso, pero tampoco revela fácilmente los secretos, aunque realmente hay unas escenas que realmente te harán tocar el pecho. 6. Seguayaki Kitsune no Senko-san. Senko-san es una deidad zorro de 800 años, con una conexión un tanto secreta, con el estresado y acotado asalariado Nakano. Senko tiene mucho trabajo que hacer por él, pero parece que realmente aprecia su papel de esposa barra madre de Nakano, un término que no le gusta mucho. Al igual que su casa, Senko se hace cargo de la limpieza y de la cocina, y también tiene algunas conexiones sobrenaturales que no entendemos de inmediato hasta prácticamente final del anime. Tanto Nasa como Nakano se preocupan profundamente y están extremadamente agradecidos con sus respectivas parejas, a pesar de estar tan mimados todos los días. Parece que a ambas chicas les encanta cuidar de los chicos, aunque a veces el deseo de los chicos de tocarlas las desanima. Los ritmos del zorro servicial Senko-san y Tony Kawa son bastante similares con los dos personajes que de repente se mudan juntos y llevan una vida feliz todos los días. Ambos hombres están obsesionados con la ternura de las chicas, aunque la ficación de Nakano está en la esponjosidad de la cola de Senko, más que de su parte propia femenina. La alegría que sientes hace a los personajes disfrutar de una buena comida, o ir de compras juntos, o simplemente disfrutar de la compañía del otro, recuerda muchísimo a Tony Kawa. Y bien, ¿qué te parecieron estos 6 animes que te recomendé el día de hoy? Si crees que me faltó alguno parecido a Tony Kawa, no olvides dejarlo aquí abajito en la sección de comentarios. No te cortes, y recuerda suscribirte a este canal, dejar tu like, activar el campanita de notificaciones para que sepas en todo momento cuando suba un nuevo video. Yo soy Karto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Chau. 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 Gracias por ver el video.